Con el objetivo de difundir a la comunidad la oferta programática y el quehacer de los distintos servicios que trabajan con la primera infancia, la Municipalidad de Puyegüe desarrolló la tercera feria Chile Crece Contigo, actividad financiada por el Fondo de Fortalecimiento Municipal del Sistema Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Como Municipalidad de Puyegüe nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido la capacidad por tercer año consecutivo de mostrarle a la comunidad lo que se está haciendo en términos de la infancia, reconocer el trabajo que se realiza en cada uno de los jardines infantiles que hoy están presentes, los stands, 11 stands tenemos hoy día, ya tenemos también el trabajo que realiza nuestro SECOF, ya, que aborda toda la precordillera de la Comuna de Puyegüe, ya el trabajo que también hace el CEFAM de la Comuna a través de sus programas, no es cierto, a través del Departamento de Salud que aborda temáticas tan importantes como la lactancia materna, los problemas de respiración, etcétera, por cuanto lo que indica que acá hay un compromiso compromiso, no tan solo del Gobierno de Chile, un compromiso real también del alcalde de la Comuna, don José Luis Caipul, que tiene que ver con cada vez apoyar la infancia en cada uno de los sectores de la Comuna de Puyegüe. La actividad contó además con la participación de la Ceremia de Desarrollo Social de la Región de los Lagos, Daniela Peradenas, que junto a los integrantes de la red comunal, jardines infantiles, escuelas de lenguaje, centros de salud, entre otros, mostraron a la comunidad el trabajo realizado durante el año y sus proyectos futuros en materia de primera infancia. El que sea la tercera feria es una muestra de que la red de Chile Crece Contigo en la Comuna de Puyegüe está funcionando bien, que hay compromiso de las distintas instituciones que componen esta red, y eso a nosotros como Ministerio de Desarrollo Social nos deja enormemente tranquilos y satisfechos, es un trabajo que ya está consolidado, pero eso no significa que no haya cosas que seguir agregando al trabajo. Yo quiero destacar también un punto súper positivo que tienen ustedes como comuna, y es que la comunidad, la sociedad civil de los habitantes de Puyegüe, estén participando también como parte de la red comunal. Nos han contado que organizaciones sociales como Juntas de Vecinos, el Consejo de la Ciudadanía del Cefam, forma parte de la red. La encargada del programa Chile Crece Contigo en la Comuna de Puyegüe, Mónica Barría, explicó que el objetivo de esta actividad es dar a conocer la oferta programática que se tiene como red comunal. Es muy grato trabajar este programa como encargada, hemos podido ver de mejor manera cómo este programa ha crecido a nivel comunal. Nosotros trabajamos el programa a través de una red básica que está instalada en el Departamento de Salud, pero también a través de una red comunal que en el caso de Puyegüe la conforman jardines infantiles de la comuna, Escuela de Lenguaje, CONAF, los distintos programas y los departamentos que componen el municipio. Y también algo muy interesante que señalaba la Ceremia de Desarrollo Social. Nosotros, a diferencia de otras comunas, también tenemos incorporadas dentro de nuestra red comunal a las organizaciones sociales de la comuna que forman parte del Cefam, del Consejo de Desarrollo del Cefam Entre Lagos. Para Cecilia Barría del Departamento de Salud Municipal de Puyegüe, se trata de un programa que pretende integrar a toda la comunidad. Es una de las pocas comunas que la realiza todavía la provincia. Lo importante acá es que esta historia también ha llevado a un gran desarrollo en el tema de la infancia, bueno, siguiendo todos los lineamientos que ha tenido el gobierno de los últimos años, con el apoyo también del municipio, de la gestión local. Así que se ha estado haciendo un trabajo coordinado con las distintas instituciones, con los distintos departamentos, con educación, a través del Departamento de Salud también, que para bien, en el fondo, la coordinadora comunal del programa Chile Crece Contigo está incorporada en nuestro Departamento de Salud, y que han tenido esta iniciativa de hacerla un poco más masiva y poder integrar a todos. La profesional concluyó que en el último tiempo este programa ha permitido ver un aumento en la matrícula de niños y niñas en jardines infantiles, lo que es destacable. Además que esperan seguir fortaleciendo con una red muy consolidada, que ha ido incorporando no solamente las instituciones que trabajan con primera infancia, sino que también con un fuerte componente comunitario, donde participan juntas de vecinos, el Consejo de Desarrollo del CESFAM, Comité de Salud, entre otros.